La encuesta nacional urbano-rural de GFK, realizada entre los días 17 y 20 de octubre y aplicada a 1.308 personas en todo el país, deja algunos datos para el análisis. Keiko Fujimori continúa manteniendo el primer lugar en la intención de voto para la presidencia de la república, con un 33% y nuevamente, la sorpresa es el ascenso de César Acuña, quien sube al cuarto lugar, según el sondeo de opinión, desplazando de esta manera a Alejandro Toledo y ubicándose muy cerca al también expresidente Alan García, quien se sitúa en el tercer lugar con un 7%, Pedro Pablo Kuczynski mantiene el segundo lugar con una aceptación del 11%. Otra información que se desliga de la encuesta de GFK es que tanto Keiko Fujimori como César Acuña tienen el mismo perfil de votantes, es decir, en ambos casos, los candidatos tienen mayor aceptación en los sectores D y E y en el interior del país. En las últimas semanas, el exgobernador regional de La Libertad ha encabezado una serie de mítines en diferentes ciudades del país, en una campaña que denominó Acuña rumbo a Lima. El líder de Alianza para el Progreso ha visitado ciudades como Chimbote, Barranca, Guaura y ya en Lima, el último sábado en San Juan de Lurigancho, el candidato se reunió con miles de simpatizantes. En la ciudad de Piura, César Acuña ha manifestado que sería todo un lujo que la congresista Marisol Espinoza pueda acompañarlo en la plancha presidencial, como se recuerda a la actual vicepresidenta de la República, quien era considerada la reserva moral del nacionalismo. Renunció a su militancia al partido fundado por Ollanta Humala debido a discrepancias marcadas con Nadine Heredia. Marisol Espinoza, según el líder de APP, ha dado su respaldo al proyecto político que lidera. Pero eso no sería todo. César Acuña estaría confirmando en los próximos días la adhesión a su candidatura del pastor Humberto Lai, líder del partido político Restauración Nacional, que apoyará la candidatura del líder regional. Isaac Meckler, ex congresista nacionalista, es el actual vocero del partido Alianza para el Progreso y entre otras cosas ha dicho que existen apristas que simpatizan con la candidatura de César Acuña. Edwin Donaire es también militante apepista y candidato al Congreso. Estas elecciones generales podrían además significar el debut político de Natalia Málaga. La ex voleibolista tiene un importante arrastre popular que podría llevarla al Congreso de la República. Siguiendo con el sondeo de la encuestadora GFK, Keiko Fujimori ha bajado un punto porcentual respecto al mes pasado. PPK ha bajado dos puntos porcentuales. El expresidente Alan García subió un 1%, al igual que César Acuña. Toledo ha sido el gran sacrificado de las últimas semanas. Yo estoy trabajando o estoy buscándome la confianza de los peruanos porque quiero gobernar el Perú. Así, quiero gobernar. Y un buen gobernante, un buen gobierno. Gobernar es servir. La semana pasada la encuestadora Ixos Apoyo presentó un sondeo de opinión ubicando a César Acuña en el cuarto lugar de las preferencias electorales, referencia que ha sido ratificada por la encuesta de GFK.